Ah, me puedo echar una nuba, que bien tío, a este le toca un buen matchup Ah, que el dominion stun sube con esto Ahora he quedado como que lo había visto al pavo, ¿a que sí? He quedado como que lo había visto, pero en verdad no lo había visto ¡Ah, que tiene Medi! ¡Ah, ah! ¡Qué bien! ¡Ey, ey, ey! Vale, bien Lo he dicho, más presión Vamos a regalarle aquí el red, me da igual A ver si podemos invadir el blue después A ver, con un poquillo de suerte el pavo se ha baqueado No, está bien el red Voy a invadir el red directamente y ya O sea, el blue, perdón O sea, se está baqueando ahí a uno de vida, el cabrón A ver, supongo que eso me lo hago rápido Correcto Y vamos a limpiar, luego vamos a hacer la mierda esta Mira aquí Vamos a cancelarle No sé si subirme la ult A ver, me la debería subir más que nada Para el tema del stun y tal Pero Esta no me baja cooldown Y no salen tres Hasta que termino de subirme Voy a subirme la ult Ahora y ya ¿Qué dice, apito? Bueno, se acabó un poquillo de pasta Mucho buffo, es normal No sé cuándo me obligan a subirme la ult Y creo que es al nivel 8, ¿no? O sea, me obligan Ahora no me puedo subir el 3, ¿no? Después de esto Creo que no Hay miedo Vale, vale Vamos a gastar el inmune aquí Vamos a gastar la ult también Y Lo matamos fácil Con el root Ay, mi, un whatsapp bien sexy, ¿eh? Hace cuatro años Ahora no sé Pregunta clave Si saco minions Si saco minions Mis minions Que estaban Vivos antes ¿Se mueren? Voy a blinkear aquí rápido Si Vale Otra pregunta ¿Alguien se ha fijado? Con daño aquí ¿Alguien se ha fijado si el inmune me ha dado un stack De la pasiva? Cuando le he pegado el básico en el inmune Me refiero A ver No le voy a regalar el Tampoco le quería dejar el El red gratis Me piro Tengo full genjis Voy a hacerme divina ahora Evidentemente Luego hacemos un tifón Y supongo que un poli Entra por el culo, ¿no? Con esta señora Yo creo Y de último un obsidian O un pestil O alguna mierda así O quizás un demoni ¿Eh? Cuidado Que hay que subirse con Nuba Para hacer daño Con el combo Dos, tres Que hay que subirse con Nuba Para hacer daño Con el combo Dos, tres Hombre Pues el uno no te va a subir ¿No, bicha? Ah Digo, porque no se está muriendo Exactamente Vale, bien Nos llevamos ahí la kill bien Maqueamos con la torre tirada Está haciendo un mirding ¡Bum! O sea, bueno Le he quitado una mierda, ¿eh? Pensaba que le iba a quitar más No, le daba a la pared, cabrón A ver qué daño tengo en el fire Después de comprarme el diviner No sé si... Voy a pillarme ya el red A ver cuánto quito, ¿no? Con esa mierda Creo que tiene que estar por aquí Correcto Escucha, la tía vi Por eso no le he dado al fire Pero vamos Vamos a darle ulti aquí Vale Pillamos aquí esto rápido ¡Ah! ¡El tete! Vamos a hacer esto Eh, porque están los bichos así Están como más juntos Lo normal, ¿no? Realmente Bueno Buena kill ahí Pillamos esto Baqueamos Vamos a pillarnos el poli ya aquí Quise a Alex Y voy a pusear Voy a baquear Pillo el poli a full Y vamos a ver Que le guiramos al fire De una puta vez Porque lo llevo diciendo 5 minutos Vale Baqueamos Full poli Y... Voy a ir del tirón yo creo Nos vamos a ir en la solo A ver Los puedes jugar Por desgracia No sé mi compa que estaba haciendo Pero bueno Madre mía Como follo Cabrón Como está mi nuba Señores Cuidado Cuidado con mi nuba Ojo nuba solo No es mala ¿Qué dice Wiblash? ¿Qué malo que le he quitado Cabrón? Cuando le regalan Los bichos A ver Sigo pokeando Vale Mierda Mierda Soy imbécil Me han troleado los minions Tío Uno se ha ido para el fire O sea para el titán Perdón Vamos a robar el blue Vamos a hacer el red Vamos a pillar el tifón ahora Y vamos a finishar el game Que tampoco queremos Jodernos el game Me piro He estado tentado ahí He de decir Quería blinkear Y no finishar el game Y retrasarme más el tifón A ver Tampoco te vas a tener Verga Digo He escuchado al pavo aquí Si bien Neza criminal No Neza no lo voy a jugar Creo Bueno no sé Es que se me da muy mal El pick Tío A ver con toquito Bueno Julio Si das una habilidad Mejor Joder Como se nota el tifón Vamos a finishar ya Y buen game La verdad Me esperaba Me esperaba Que fuera muy complicado Pero bueno Superior en todos los sentidos Esa nubua La verdad No te lo voy a negar Uh 38 bien rico Nice Me ha gustado Me ha gustado nubua señores No te lo voy a dejar